Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo repaso semanal plagado como siempre de buenos valores, de buenas tendencias y de ninguna o muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas basuras bursarines, ¿de acuerdo? Aquí vais a encontrar eso, solo buenos valores con buen timing de compra y si no tiene buen timing de compra, bueno, veremos esa rotura que haya podido realizar y a partir de ahí pues ver dónde puede volver, dónde puede ser un buen punto de entrada, ¿de acuerdo? De compra, nada, como siempre muchas gracias a todos, empiezo rápidamente, suscriptores, seguidores, suscriptores a las ideas de inversión, pues bueno, Bolsa Free va creciendo poquito a poco como siempre y nada, pues yo encantado, encantado de poder ayudar, encantado de aquellos que tienen ese plus de confianza también con esas sesiones de dudas, pues nada, yo creo que vamos poco a poco creciendo, yo creo que los inversores van quedando contentos, por lo tanto ya digo que poquito a poco creciendo, que para mí es lo más importante, ¿de acuerdo? No dar un paso de gigante, sino que prefiero dar pasitos de hormiguita y a partir de ahí pues ya iremos haciendo. Más cosas, pues nada, aquí tendremos estos cuatro valores, ¿de acuerdo? Van a ser los cuatro próximos valores analizados en el blog de Bolsa Free. El primero de ellos era, lógicamente, CRM, que es el que ganó, el segundo PepsiCo y luego ya pues tenemos dos empates, bueno, pues lo haré así por orden ya que están aquí puestos, Paycom y Power. Así que nada, cuatro muy buenos valores y la verdad que me parecen bastante interesantes a ver dónde tienen esas oportunidades, ¿vale? Nada, dicho esto y obviamente agradecer pues por esos votos, pues como siempre un poquito de publicidad con este último análisis que me saco yo aquí ahora mismo del medio, ¿vale? Con TSM, bueno, pues el gigante y la verdad que bastante bien. Si no habéis visto ninguno de mis análisis, pues rápidamente tres temporalidades, un poquito de explicación, tres temporalidades mensual, semanal, incluso hay veces que dos gráficas de la misma temporalidad, si hay diferentes formas de verlo, si hay diferentes posibles objetivos, pues nada, ya digo tres temporales, semanal y diaria y luego pues un poquito también de esos fundamentales, ¿de acuerdo? Y para acabar pues los fundamentales con Market Smith que creo que son muy, pero que muy visuales. Así que nada, luego una pequeña conclusión, agradecimiento, bueno, pues como siempre. Y la verdad que eso, estoy muy contento, muchas gracias a todos por esos mensajes de ánimo que me vais haciendo llegar y nada, pues seguimos adelante, ya he dicho. Y rápidamente, rápidamente, pues aquí tenemos estos tres servicios que voy ofreciendo en Bolsa Free y que son pues estos tres, ¿de acuerdo? Esa suscripción a las ideas de inversión, dándole aquí pues hay un poquito de explicación, esa sesión de dudas también, ¿de acuerdo? Recordar 100% personalizadas con mis más de 10 años de experiencia, pues bueno, básicamente explico un poquito cómo veo yo el mercado, cómo veo esas opportunities, cómo buscarlas, esa gestión del riesgo, pues bueno, soporte, resistencias, patrones, impulsos, todo un poquito para que se pueda operar de una forma mucho, bueno, con mucha más confianza, ¿no? Y luego también pues está esa revisión de carteras y llevas relativamente poco tiempo, si por el motivo que sea has comprado pues algún valor que no acaba de subir, que no acaba de hacerlo bien o tan bien como tú te esperabas, pues bueno, también es lo mismo. Revisión y luego ya pues eso, ya nos ponemos en un ratito, ¿de acuerdo? Pues para comentarte esos motivos de dónde pondría yo, dónde no, es stop loss, stop profit, para lo que he dicho, se opera y se esté lo más tranquilo posible, ¿de acuerdo? Un precio muy teórico de esos 40 euros mensuales, ¿de acuerdo? Con cuota bimensual y bueno, pues luego siempre voy haciendo algún tipo de descuento, por lo tanto, pues nada, simplemente es cuestión de que te pongas en contacto conmigo vía WhatsApp, vía Gmail o si no por Twitter, cualquier mensaje, entonces pues nada, a partir de ahí ya quedamos de la forma que sea, sobre todo, más interesante, más económica, ninguna burlada, ya ves que no es con ningún tipo de recurso, el consejero que hoy envía a pagar 1.000, 1.000, 1.000, 1.500 euros en un curso para que es el entrenamiento y el para el futuro auténtico a practicar, ¿vale? Así que nada, creo que con poco y con unas buenas páginas de YouTube, por ejemplo, pues lo tenemos todo bastante bien hecho y bastante bien encaminado, pero luego la experiencia siempre es lo que va a acabar de matizar, pues esa operativa, esa metodología y a partir de ahí pues toda esa confianza que podamos tener, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, he explicado un poquito, he visto un poquito, nada, una página muy muy sencilla simplemente para explicar un poquito sobre mí, para esas zonas de contacto, ese blog con las ideas de inversión, también voy colgando pues los repasos semanales y nada, sin más dilatación, vamos a ir rápidamente a esos valores, 32 valores si no me equivoco y bueno, pues lo están haciendo muy, pero que muy bien. Vamos a empezar primero de todo, bueno, este valor ya que lo tenía puesto aquí, pues nada, no voy a poner, no lo voy a quitar, ¿vale? Lo dejo ya y ya está. Este valor es idea de inversión para suscriptores bolsa free y bueno, pues teníamos una zona de compra aproximadamente, si no me equivoco, con esos 26, 70 y algo, ¿vale? 70, 72 aproximadamente, por ahí. Bueno, pues antes vi por Twitter, la verdad, ¿vale? Lo digo de buen rollo, de buena fe, nada, cada inversor tiene su forma de operar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si opera a gusto, punto, no hay nada más que decir. Dicho esto, tenemos pues el tema de las resistencias, ¿no? Muy famosas las resistencias de no, bueno, de no comprar o de pues tener mucha precaución en resistencias, ¿vale? Pues bueno, sí, pero no, porque si el valor es bueno, si el valor tiene una buena tendencia y si el valor está en tendencia alcista, pues esas resistencias son simplemente previas. Puede ser de consolidación, como en esta zona de aquí, gráfica semanal, hace una resistencia, entonces ahí se tira 1, 2, 3, 4, 5 semanas que no puede con esa resistencia, 6, 7 y hasta la octava semana, en este caso, no rompe con una forma muy buena de dicha resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues una resistencia está ahí, está para hacer de tope en un inicio, pero luego si la rompe, pues siempre es un muy buen síntoma. Entonces, tenemos aquí esta ruptura, la verdad es que haciéndolo muy bien, ahora mismo, pues por este canal alcista tenemos también un objetivo en torno a esos 50, lo ha venido haciendo muy, pero que muy bien, y también incluso tenemos pues que teníamos nueva resistencia en este caso de aquí, ¿de acuerdo? En esos 33, 74, como ya comentando hace tiempo, y también pues lo hizo muy bien, simplemente muchas veces es cuestión de tener paciencia, de no querer correr más que el mercado, ¿de acuerdo? De no tener en mente todos los saboreros y todos aquellos que prometen, bueno, pues hacerte rico en 4 meses, ¿vale? No es así, la realidad no es esa, sino pues todo el mundo prácticamente sería rico invirtiendo en 4 o 5 valores única y exclusivamente. Entonces, teníamos aquí resistencia en esos 33, 74 también, y luego después de esos 33, 74, pues teníamos nuevamente una resistencia en 36, 60. Con esto, quiero decir, incluso si vamos más abajo, teníamos ya una primera resistencia en torno a estos 18 aproximadamente. Bueno, pues que las resistencias para mí, personalmente, son una zona muy interesante de compra, ¿de acuerdo? Veremos algún ejemplo más. Son una zona muy interesante de compra, ya que si el valor es fuerte, lo está haciendo bien, tiene buenos fundamentales, y tiene una tendencia de fondo que le acompaña, pues está claro que el valor va a seguir rompiendo semana a semana o cada X semanas de consolidación va a seguir rompiendo resistencias, ¿de acuerdo? Si viene marzo del 2020, pues obviamente ni este valor va a romper resistencias, ni lo va a hacer Facebook, ni lo va a hacer Apple, ni Microsoft, ni BC, ni lo va a hacer, bueno, ahora veremos tres valores más, pues ningún valor lo va a hacer, simplemente esos valores lo que van a hacer es caer, barrer, y luego, como hemos visto en un año, pues muchísimos valores hacer más de un 100%. Así que nada, simplemente, ya que estaba, que lo tenía puesto ahí antes, ya lo veías, lo tenía puesto arriba, no he querido quitarlo, y bueno, pues nada, es una idea de inversión más para suscriptores Bolsa Free, y nada, pues haciéndolo este valor bastante bien. Nos vamos a ir ahora, por ejemplo, a otro valor que sigue haciéndolo también de una forma absolutamente genial. Y que es ESI, ¿de acuerdo? ESI un poquito igual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, a ver, perfecto, vamos a poner aquí, teníamos esta zona también de resistencia, por lo tanto, está muy claro que las resistencias se rompen, que las resistencias se rompen con fuerza, y que si el valor viene de una buena tendencia, en este caso era una tendencia super lateral, pero había cogido mucho impulso desde ese marzo del 2020, ¿de acuerdo? Pues sí, tiene un buen soporte, en este caso hizo una intentona, dos, tres, cuatro, cinco, y hasta la sexta semana no acabó de romper y cerró ahí a la par. Así que digamos que hasta la séptima no acabó de romper con fuerza. Suele ocurrir, suele ser habitual, y entonces, pues bueno, desde ahí ha tenido un muy buen impulso, un poquito de corrección, nuevamente poquito a poco subiendo, nueva vela muy importante de rotura también de otra nueva resistencia, luego hace resistencia durante estas dos semanas, vuelve a tirar un poquito hacia abajo y vuelve a romper nuevamente resistencia. Y ahora, pues la verdad que la tenemos también ahí muy bien. Por lo tanto, ideas de inversión siempre van a ser buenos valores, ¿de acuerdo? Para suscriptores, buenas tendencias, y no va a haber ninguna basura bursátil. Puede haber algún valor que sea un poquito más volátil, alguna hipo que sea un poquito más volátil, ya que a veces, pues siempre tenemos ese gusanillo, o algún suscriptor me dice, oye, ¿algún valor para hoy que tengas más o menos mirado y tal? Y bueno, y lo pongo a veces, ¿no? Pero bueno, si no, bueno, siempre son, aunque sea volátil, siempre son buenos valores con buenas tendencias, ¿vale? No me lío más. Así que nada, pasamos con otro valor que es de NTSD. También este valor, bueno, este valor es otro pepinazo que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Bien, me voy a medio quitar, me hago pequeño, me quito del medio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad es que este valor está súper interesante también, idea de inversión. Lógicamente, un valor que estaba en un rango lateral, tenía resistencia. Bueno, pues yo creo que sí que se compran resistencias. Rompe nuevamente, lo hace muy bien. Aquí una bufía con este canal alcista, y luego vuelve a romper con mucha fuerza este canal, ¿de acuerdo? Aquí, pues vuelvo a ver otra vez muchísimo volumen. La vela, pues nos podía indicar a lo mejor que, bueno, pues que no quería tirar hacia arriba, pero luego ya, pues estas dos nuevas semanas, nuevamente máximos históricos. Por lo tanto, estamos haciendo semana tras semana máximo histórico. El medio de compra, muy malo ahora mismo, obviamente. Yo ahora me esperaría, no entraría en el valor. Esperaría, si acaso, un throwback, bueno, en principio 22.63, por ejemplo. Si alguien quiere, y eso sí, me estope la media de 10 semanas, 21.56, 21.49, si queréis dejar margen, sin ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Ya que el timing ahora es muy malo, y estaría muy bien que incluso entre 22 y 26 hiciera un ranguito lateral para seguir tirando con fuerza nuevamente arriba. Si es que el valor lo decide, ¿de acuerdo? O el mercado, si por lo que sea el mercado decide que ya ha tenido suficiente subida que se ha devolver a 16, pues nada, el valor se volverá a 16, y aquí no pasa nada. Stop loss, stop profit en su sitio, y a partir de ahí seguimos buscando, como siempre, buenos valores con buenas tendencias. Vamos con otro cañonazo, otra idea de inversión, perdón, para suscriptores bolsafe, ¿de acuerdo? Y venga, aquí teníamos este rango lateral con este doble suelo de aquí, y... Vamos a ver, ahí, perfecto, ¿de acuerdo? Rango lateral, ese doble suelo, haciéndolo muy bien, coincidiendo este doble suelo, este, bueno, un poquito más abajo, pero coincidiendo con antigua resistencia, por lo tanto hizo muy bien de soporte, muy interesante, y luego también encontrábamos esta otra zona de aquí, con estas dos, tres velas, en este caso, los 45-27, también zona de resistencia, y bueno, y ahora lleva dos semanas rompiendo dicha zona. Si se está dentro del valor, pues en función del timing o del punto de compra, bueno, pues volver a los 41, por ejemplo, casi esa media de 20 semanas, 41-66, 41-49, si se quiere dejar algún centavo de margen, pues, bueno, estaría bien, ¿vale? Voy contando eso, con una entrada aproximadamente en esos 34-35. Creo que en gráfica diaria, a ver, en gráfica diaria, vale, perfecto, pues en gráfica diaria, ¿de acuerdo? Teníamos esto, este doble suelo de aquí, esta ruptura, luego, pues hizo también prácticamente, no el tick, pero aquí había múltiples suelos en diario, otro suelo, y aquí, pues con esta barrida también llega prácticamente a ese soporte, y desde entonces, pues igual, vuelve a tirar arriba, y ahora, esta zona de aquí, esta zona de aquí, es muy parecida a esta zona de aquí. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos, habrá que vigilar, bueno, pues sí, por lo que sea, vuelve a tirar bien, vuelve a tirar con fuerza, en este caso, con esta nueva resistencia de 47-0, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, vigilaría esos 41 aproximadamente, sino también la media de 20 semanas, como teníamos aquí, que nos vamos, es 41-66, 41-83, bueno, pues por esa zona colocaría un stop. Si no, aquí incluso tenemos esta envolvente, si quiere poner, pues el mínimo, estaba en 42-39, ¿de acuerdo? A ver aquí, que eran 41-83, 42-39, bueno, pues por unos centavos yo realmente me fijaría más en la media de 20 semanas. Pero bueno, sigue con un objetivo alcista en torno a sus 49, así que, nada, haciéndolo muy, pero que muy bien. Bien, dicho esto, vistos estos valores, estas ideas de inversión, pues vamos a pasar rápidamente a esa grandísima cantidad de buenos valores, de buenas tendencias y valores, bueno, a ver ese timing de compra, cómo lo están haciendo, ¿de acuerdo? Acqua, un valor que llevo comentando ya hace un par de semanas, la semana pasada, pues rompió resistencia nuevamente, y esta semana, sí que es cierto, pues que ha buscado un poquito más de descanso, ¿de acuerdo? Ha buscado un poquito más de descanso, veremos esta vela, que es lo que nos indica. Yo ahora mismo, a no ser que vuelva a esos 31-63, no me plantearía ningún tipo de compra, incluso, pues si se entra en esos 31-63, pues vigilaría sus 29-99 como posible zona de stop loss, o incluso la media de 10 semanas, que es un poquito más abajo, en 29,74, ¿de acuerdo? Y tengo la voz un poco rara, mil disculpas. Así que nada, ahí tenemos esas dos zonas, y el valor que lo sigue haciendo realmente bien. Vamos a ir con otro, pese a que esta semana he puesto que lo ha hecho mal, ¿de acuerdo? Ya que ha bajado un poquito, y he puesto que lo ha hecho mal. Como siempre, valores divididos en aquellos que lo hacen mal, bueno, muy mal, mal, bien o muy bien, ¿vale? Como muy mal, pues los que lo han hecho muy mal, bajando un 1 y pico, un 14, un 27, pues obviamente los he quitado para ahorrar tiempo. Venga, vamos a ir con COS, y COS he puesto que lo hace mal, pero bueno, es un mal bien, ¿de acuerdo? Es un mal bien, sin ningún tipo de problemas. ¿Y por qué digo un mal bien? Pues bueno, porque hace una barrida, baja a buscar una media de 10 semanas, vuelve a tirar hacia arriba nuevamente, lo hace bastante bien, y tiene una zona bastante, que la ponga bien, a ver si lo pinzo, perfecto, ¿vale? Tiene una zona muy interesante, esos 386,48 como resistencia. Y en este caso, por ejemplo, pues, bueno, podríamos incluso tener este, a ver para que pille bien, perfecto, este rango lateral, que, bueno, pues a partir de aquí, a ver si me deja, aquí, ¿vale? Pues aproximadamente, si rompe ese rango lateral, pues tiramos un poquito arriba, tendríamos un objetivo alcista de 397 y pico, 398, ¿vale? Así que nada, ya vemos que es un valor que lo está haciendo bien, ya que está consolidando, por lo tanto, pues un valor a tener en cuenta sin ningún tipo de duda, ya que, como podemos comprobar, pues es un valor que tiene una tendencia realmente buena. Y, como siempre digo, ¿para qué comprar basuras bursátiles si podemos comprar buenos valores en buena tendencia? Y, en este caso, pues luego ya hay que acabar cada inversor, en función de lo que a él le guste, de decidir si prefiere comprar en soportes o prefiere comprar en resistencias. Yo, para mí, visto lo visto y visto lo que enseño en cada repaso semanal, una compra en soporte no me parece mal, no me parece descabillado, pero una compra en resistencia me parece siempre una oportunidad a tener muy, pero que muy en cuenta. Bien, vamos a ir ahora con otro valor, que tengo que lo ha hecho mal esta semana, pero bueno, es un mal bien. Y nada, sinceramente nos pasamos a otro ejemplo de esa rotura de resistencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues rompió muy bien, me saco un poquitín del medio, perdón. A ver, no voy a poner aquí, perfecto. Vale, esta semana subió un 11,37, la semana pasada subió un 7,40 y esta semana ha caído un 3%. Igual un poquito, ¿vale? Esta vela podría indicar un descanso, por lo tanto una vuelta aproximadamente a esos 120 podría ser un throwback y podría ser una zona muy interesante para tomar una pequeña o una primera posición en el valor. Por lo tanto, este valor sí que me parece muy interesante a tenerlo en cuenta. Y luego, por esa zona alta, pues bueno, nos podríamos ir hasta esos 140 como zona posible de compra, ya digo, con un stop en anterior resistencia, por si hace de soporte, por si venimos aquí a buscar un rango lateral, en torno a esos 120,24, ¿de acuerdo? Así que un valor que me parece también excelente, que viene de una tendencia también brutal, como podemos comprobar. Y nada, lo dicho, pues un cañonazo de valor que puse por Twitter en esta ocasión. Así que nada, si alguien entró, pues enhorabuena y a seguir buscando siempre esos buenos valores con buenas tendencias. Así que ahora vamos a pasar a otro pedazo de valor, a quien no le suena de él, ¿de acuerdo? A quien no le suena de él, pues bueno, más o menos, en este caso teníamos esta ruptura de esta bajista, zona bastante interesante también para comprar, otra posible estrategia, y a partir de ahí, pues lo ha venido haciendo muy, pero que muy bien. Vamos a ponerlo un poquito más grande, que se vea bien todo. Ahí, perfecto. Pues nada, teníamos que hizo una resistencia, rompió resistencia, la hizo de soporte, tenía otra resistencia, volvió a romper resistencia, volvió a buscar esa resistencia, que luego ya fue soporte, y un poquito ahora, pues ha seguido con la misma tendencia. Rompiendo, haciendo resistencia, rompiendo resistencia, haciendo nueva resistencia, y ahora, pues igual, ha vuelto a zona de soporte, y está volviendo a hacer nueva resistencia. Así que veremos, y esto es un doble techo en este caso, si vuelve a buscar, pues esta zona de 93, 97 aproximadamente, y a partir de ahí, vuelve a tirar, o si, por el contrario, pues ya directamente coge y decide seguir ese rumbo, esa tendencia alcista que está teniendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en torno a esos 103, 80, 104, sería una compra interesante, sin ningún tipo de duda, y ya digo, vigilaría, pues, o la media de 10 semanas en función de esa gestión del riesgo, que es muy importante, y luego, si no, vigilaría esos 93, 97, 93, 99 aproximadamente. Por lo tanto, de él, otro grandísimo valor, otro valor con muy buena tendencia, y otro valor muy interesante, como siempre aquí en Bolsa Free. Y, obviamente, si te gustan estos tipos de valores, estos tipos de repasos semanales, pues, ayúdame a difundir para que nadie compre basuras bursátiles, ¿vale? Venga, seguimos rápidamente, KRNT, pues, nada, igual, otro cañonazo, otro valor que lo viene haciendo muy bien, otro valor que tras un grandísimo suelo, ¿vale?, un múltiple suelo aquí, rompió esta línea de tendencia, y a partir de ahí, tiró hacia arriba. Por lo tanto, rompe una resistencia, rompe medias, y lo hace muy, pero que muy bien, con una subida, en este caso, de un 6,36, un 14,42, y esta semana, pues, ha subido ya un 1,31. Bueno, veremos a ver, si ahora descansa un poquito, sería muy interesante no perder los 101,76, esa última resistencia, ahora soporte, y luego, pues, bueno, si consolida también en la zona alta, pues, tenemos los 125 como zona de oportunidad, también muy interesante para incorporar este valor, que, obviamente, casualidades o no, aquí en Bolsa Free, pues, tenemos otro valor, que pedazo de tendencia que está teniendo, ¿de acuerdo? Con sus consolidaciones, obviamente, eso es así, no ahora se sube en una línea recta infinita, como es lógico, pero vaya, aunque algunos vendan eso, no es así, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues eso, subida, consolidación, y ahora, pues, estamos hasta ante otro inicio de subida, así que, el KRNT, pues, en este caso, es un valor a tener muy en cuenta, a vigilar esos 125 como zona de, bueno, de compra, y luego, pues, esos 109 aproximadamente, como zona vigilar de soporte, de posible stop loss, ¿vale? Venga, seguimos rápidamente, CBRA, perfecto, aquí tenemos, CBRA, muy bien, pues, aquí estamos también ante una super, super, super opportunity, ¿vale? Super opportunity en este caso, bueno, pues, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis toques a esa zona de resistencia, vaya, visto lo visto, y vistos los ejemplos de resistencias, pues, tiene una pintaza espectacular este valor, ¿de acuerdo? Si rompe esos 516,79, para mí, para mi forma de operar, es una compra clarísima, ¿vale? Ya sabéis, función cada uno de su operativa, ¿vale? Todos estos valores, estas ideas de inversión, luego hay que acabar de ajustar a nivel personal, ¿vale? Así que nada, zona muy interesante de compra, esos máximos históricos, en esta zona aproximada de 516,79, y vigilaría, pues, hay dos zonas en función de esa gestión del riesgo, 482 como zona de 20 semanas, media de 20 semanas, y si no, me iría a esos 451, aproximadamente, como zona, pues, de ese cuádruple, también, el suelo que había realizado. Así que, febra, otro valor, otro buen valor, que voy a hacer otro grandísimo valor, con otra grandísima tendencia. Así que, nada, seguimos buscando cañonazos, porque ahora, voy a empezar con esos valores que me han hecho muy bien, no te olvides de darle, como lo digo ya, porque si no lo digo, luego no lo digo, darle al retuit, darle a difundir, ¿de acuerdo? Que nadie compre basuras bursátiles, voy a luchar todo lo que pueda para que nadie compre basuras bursátiles. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, nos encontramos con un valor que ya venía haciéndolo muy bien, presentó resultados, se encontraba casi en esta zona baja, y entonces presentó resultados y subió un 14%, por lo tanto, gustaron y tenía buena sensación. La semana pasada ya comentaba, Zebra, no, ZS la semana pasada, correcto, tenía puesto que lo había hecho mal, era entre un mal y un bien, ¿vale? Ya que, como comenté, estos patrones así, con poquito volumen, pese a que había un día menos la semana pasada, pues son bastante interesantes, indicador bastante claro de que los grandes no quieren vender, simplemente la dejan caer ahí un poquito, para recomprar también ellos, recomprar, si es caso, un poquito más barato, y para esos minoristas, pues lógicamente, barrernos, y entonces a partir de ahí, pues seguir con la subida. Y es lo que ha hecho esta semana, ¿de acuerdo? Ya entrando un poquito más de volumen, con toda la semana completa, y ha subido un 11,48 ZS. Ya decía, estos 200,03 eran muy interesantes, por lo tanto, suena muy interesante. Ahora, en 207, pues yo esperaría un poquito, ¿de acuerdo? Yo esperaría un poquito, me salgo del medio, tiene una resistencia, es el caso intermedia, en esos 212, y si también rompe 212,59, pues no hay duda, que podríamos ir a máximos históricos, y luego ya, pues bueno, tendríamos ese objetivo aproximadamente, 240 alcista por rotura, de este rango lateral, ¿de acuerdo? Así que, otro valor que está haciéndolo muy bien, otro valor que esta semana lo ha hecho muy bien, y ya veis que no hay ningún tipo de basura bursátil, y NMD, venga, vamos a ir con otro valor, otro cañonazo, y otro valor que lo está haciendo muy bien. Teníamos una resistencia, en estos 77,80, pam, rompió, lo hizo muy bien, lo hizo un throwback súper interesante, con esta vela que indicaba, bueno, que acababa la barrida, por decirlo así, y que a partir de ahí, en la nueva resistencia esta, de estos 77,80, era nuevamente zona muy interesante, de compra, sin ningún tipo de duda, y bueno, pues desde que lo ha hecho, ha subido un 8, ha subido un 6, la semana pasada, igual un poquito descansó, sin ningún problema, dejándose un 0,23, y luego, esta semana, pues sube nuevamente otro 8,10. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues bueno, que seguimos con esos 92,38, como nueva zona de resistencia, ¿de acuerdo? Se podría intentar compra, vigilaría, incluso casi, bueno, está un poquito alejado, está un poquito alejado, pero incluso vigilaría dos opciones, los 87, que ahora que haya cualquier tipo de barrida, nos sacaría rápido del mercado, y si no, vigilaría obviamente esos 77,80, ¿vale? Así que ya digo, de compra a zona de soporte, bueno, está un poquito alejado, pero son las zonas que yo personalmente creo que son más interesantes. Bueno, la forma de gestionar ese riesgo un poquito, pues ya depende, pero pues si se entra habitualmente con el porcentaje que sea de cartera, pues simplemente es reducir un poquito ese porcentaje, y a partir de ahí, pues bueno, seguir mirando como siempre hacia arriba. Así que, y en MD, otro cañonazo, otro valor que lo está haciendo, muy, pero que muy bien. Biotecnia, ¿de acuerdo? También lo está haciendo muy bien, teníamos esta línea de tendencia, bueno, habría que acabar ese caso, ajustarlo un poquito con el tema de dividendos, pero bueno, pues vemos que ha llegado también a zona de resistencia en este caso. Teníamos que no se ha modificado, 444,47, y esta semana ha hecho 444,44, nada, por tres centavos no ha llegado a máximos históricos, por lo tanto, 444,47, me parece una zona de compra muy, pero que muy interesante, ¿de acuerdo? En el 4,16,66 la teníamos, a ver, la teníamos aquí, ¿de acuerdo? En este análisis que hice aquí en el blog. Bueno, os recomiendo si podéis que los miréis, ya que por ejemplo Apple todavía está ahí en esa zona, Adobe también pinta muy interesante, bueno, pues ya vemos que son valores, y en este caso, bueno, pues a ver, iba comentando dónde está aquí aproximadamente, ¿de acuerdo? Nos acercamos un poco más a la temporalidad, observamos la cuña alcista que estaba dibujando, ¿de acuerdo? A ver, esa cuña, ¿de acuerdo? Que estaba aquí dibujando, pam, pam, poquito a poco, la iba dibujando, y bueno, primero máximos históricos, 444,47, que siguen todavía siendo ahí zona interesante, y los anteriores máximos que había hecho, que eran estos de aquí, pues en esos 4,44, 14,66, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues me parecía muy interesante esa zona, como primera zona de compra, y ahora ya, pues nos iremos a la zona, lógicamente comentada, de esos máximos históricos, 444,47, ¿vale? Y vigilaría, bueno, pues con esta línea de tendencia, pues, o los mínimos de esta semana, incluso como zona de stock, pues si no, me iría a la media de 20 semanas, para dejar un poquito de margen, por si hay un poquito de movimiento en general. Bien, vamos a ir ahora con, a ver, salimos a PPS, perfecto, bueno, pues a PPS, después de haber cambiado fecha de resultados, pues la verdad que lo ha venido haciendo muy bien, está en este, inmerso todavía, en este canal bajista, pero lo que comentaba, lo puse por aquí aproximadamente, si rompesos 80,50, me parece una zona muy interesante de compra, ya que tendríamos, pues, objetivo por encima de máximos históricos, 114, 60 aproximadamente, como zona de objetivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a PPS, sí que me parece interesante, sí que me parece vigilarla, tenerla ahí en, en, en zona de vigilancia, en, bueno, pues en lista de, de alertas, de avisos, incluso, si alguien quiere adelantarse un poquito, tenemos esta zona aquí, intermedia, y ahora, pues después de haber hecho aquí resistencia, también sería 77,50, zona posible, para intentar comprar el valor, y bueno, pues vigilaría para no irnos muy abajo, aproximadamente, esta zona de media, en, en esos, hay, en esos 67,30, 67 aproximadamente, media de 30 semanas, como zona de stop, por lo tanto, a PPS, un valor que también viene de hacerlo muy bien, y bueno, pues tras este descanso, tras tantísima subida, también la tenemos nuevamente, muy cerca, de darnos oportunities, sin ningún tipo de duda, bien, vamos a ir con otra ahora, y bueno, otro cañonazo, otra grandísima idea de inversión, para suscriptores bolsa free, en este caso, y aquí la tenemos, bueno, pues teníamos esos 14,10, 14,11, zona, de compra, que comentaba, de acuerdo, para suscriptores, y luego ya, pues bueno, lo hizo muy bien, con una grandísima embarrida, luego que hizo también aquí, llegando a esos, a ver, 8,83, donde estoy yo ahora, aquí, vale, aquí, perfecto, ahora me he ido, 14,22, de acuerdo, estaba yo un poquito más, más abajo, 14,22, pues hizo una grandísima barrida, ya comenté que había el stop en break even, y tras, eso, la semana pasada, también de descanso, pues esta semana, se revaloriza casi un 12%, lo hace muy bien, vuelve a tirar arriba, vuelve a romper una resistencia, por lo tanto, pues bueno, ya veis que los valores con buena tendencia, haciéndolo bastante bien, como es este caso, desde hace un año, la verdad que todavía se están comportando, teníamos aquí estas zonas, de anteriores máximos históricos, también zona interesante de compra, pero bueno, ahora, pues después de más consolidación, lo ha venido haciendo bastante bien, así que ahora mismo, yo esperaría, porque la tenemos casi en tierra de nadie, de acuerdo, la tenemos aquí en medio, en tierra de nadie, no hay nada intermedio, que nos indique algún, algún soporte anterior, que ahora pueda hacer resistencia, por lo tanto, digamos que está en su vida libre, hay que vigilar, pues bueno, por ejemplo, esos 17,96, que es la zona de anterior, máximo anterior resistencia, vigilaría incluso la media de 10 semanas, 14,67, bueno, intentar invertir a ese medio largo plazo, pues conlleva esto, que a veces estás ganando un, lo que sea, un 25, un 20% así, y mantienes, y mantienes, bueno, yo creo que en general, a nivel general, de todas las acciones que he ido llevando, que he ido viendo, de acuerdo, de las ideas de inversión, pues es lo que mejor, lo que mejor va, lo que mejor sale, para estar tranquilo, sobre todo, puedes vender cuando hayas un 25, y te olvidas simplemente, y ya, pues bueno, no miras más el valor, por decirlo así, es una opción, y luego si no, pues es mantener, porque es un valor, tiene una buena tendencia, pues para mí, para qué lo vamos a vender, si se puede seguir con dicha tendencia, de acuerdo, el valor, que sea malo el valor, que lo haga mal el valor, que no se lo merezca, como por ejemplo, lo voy a poner rápidamente, lo voy a poner rápidamente, creo que era este, a ver, DFH, de acuerdo, ¿vale? Hizo rotura, bueno, no ha podido ser, ¿qué le vamos a hacer? Hizo una muy buena ruptura aquí, había zona de stop, y en este caso, como idea de inversión, pues saltó el stop, ¿vale? obviamente no puedes estar con este tipo de valores, esperando a que el valor frene, porque a lo mejor frena, donde ha frenado ahora, que han sido en los 23, a lo mejor frena en el anterior mínimo, que estaríamos hablando de los 21,62, a lo mejor frena en el anterior mínimo, 21,14, a lo mejor frena en el anterior mínimo, 20,15, o a lo mejor se va nuevamente, a zona de mínimos, en la salida al parque, ¿de acuerdo? En esa salida, en ese día de salida, a cotizar, en esos 17,55, o igual se va más abajo, por lo tanto, bueno, siempre hay que poner stop loss, por si las moscas, ¿qué te salta? ¿te salta? Pues si te salta, está muy claro, vuelve si te ha gustado el valor, si te gusta el sector, si te gusta cómo se va moviendo, por ejemplo, pues vuelves a poner nuevamente zona de compra, o punto de compra en la zona anterior misma, ya sea por ejemplo aquí esos 31,98 aproximadamente, aquí tenemos también 31,94, en esa zona de ahí, se puede volver a colocar zona de compra, y ver, pues si la próxima rotura que haga es la buena, en esta ocasión, pues no ha sido buena, así como en ESI, en ASO, en NTSP, en CAR, ¿de acuerdo? En Otis, bueno, en muchísimos valores, pues la rotura sí que fue buena, pues en este caso no fue buena, así que nada, poco más que decir, ¿vale? Y seguimos rápidamente, para que veamos, pues que también hay valores que no lo hacen bien, ya sean ideas de inversión, el que te prometa el oro y el moro, pues obviamente está muy equivocado, y que nadie te diga que cierta siempre, porque también va a estar súper equivocado, ¿de acuerdo? Eso no es verdad. Y aquí tenemos, pues, otro ejemplo, IDXXX, que iba comentando durante varias semanas también, y bueno, pues teníamos una zona aquí, de resistencia, a ver que la pongo bien, ahí, perfecto, en esos 561.07, muy interesante, zona de resistencia, con dos semanas nuevamente ahí, haciendo esa resistencia, pues su función, lógicamente, y esta semana, pues bueno, por muy poquito abajo, open, 556.60, 556.18, por muy poquito abajo, y arriba, pues también, nada, 5 centavos, por muy poquito arriba y abajo, no hace un maluoso, cosa que siempre es muy interesante, ¿de acuerdo? Y ahora, pues veremos si el valor necesita descansar, yo ahora no entraría, lógicamente, en máximos, no esperaría, y a ver el valor, qué es lo que hace, lo iremos siguiendo aquí, en bolsa, free o CDX, otro valor, que también lo está haciendo muy bien, también es idea de inversión, teníamos un rango lateral, con un objetivo, pues que lo cumplió, y ahora, pues entraríamos también, que se encuentra en este canal alcista, ¿de acuerdo? Canal alcista, con esta grandísima envolvente, máximo 21.82, mínimo 18, y la verdad, ya sabéis, si me seguís hace tiempo, a mí las envolventes me parecen muy interesantes, sobre todo si en la tendencia, es alcista también, en una tendencia bajista, pues no le hago caso, ya que ni los valores, prácticamente miro, en tendencia bajista, y entonces, pues eso, tenemos estas envolventes, que para mí, ya lo digo, son muy interesantes, así que nada, ahora tenemos ahí en ese canal, con un primer objetivo realizado, bueno, cumplido, por decirlo así, y ahora, pues sí que es cierto, que si vuelve a romper este canal, tenemos nuevamente un objetivo alcista, así que nada, simplemente, lo dicho, paciencia, veremos si va a la zona alta, vuelve a hacer, pues un descanso, se van a mediar 10 semanas, a ver qué es lo que decide hacer el valor, pero de momento, haciéndolo muy bien, esta zona, aquí sí que tocando alta, sin ninguna referencia, en esta zona, de acuerdo, que fuera resistencia anterior, o que hubiera sido soporte, y entonces, ahora mismo, yo no entraría en este valor, simplemente lo observaría, y a partir de ahí, pues cuando con subido un poquito, si vuelve a tirar hacia arriba, sí que me parecería, una zona, muy interesante, de compra, vamos a ir ahora, con otro, grandísimo valor, también, que lo hace muy bien, teníamos este rango, luego de aquí, lateral, y bueno, pues un objetivo alcista, aproximadamente, a su 78,89, y esta semana, pues bueno, otro valor, que vuelve a romper una resistencia, es un 4,18, lo hace bastante bien, y ahora, un poquito, lo que he ido, lo que he ido comentando, también antes, vale, a ver qué es lo que hace, muy mal también, de compra, ya que tiene, pues está ahí en máximos, y no hay ningún tipo, de referencia, por ningún lado, vale, así que nada, otro valor, que me pareció muy interesante, que lo ha hecho bien, con mal también de compra, y a tener en cuenta, pues igual, acaba de subir un poquito, luego voy a hacer un throwback, a esa zona 72,59, y lo he dicho, a aquellos que os gusta operar, en soportes o en throwbacks, pues sería una zona, muy interesante de compra, y si no, pues bueno, que siga subiendo, que llegue a zona de objetivo, y que aquellos que estéis invertidos, en el valor, pues nada, no pare de subir, y así seguro, que estaréis muy contentos, y yo encantado, de analizar este tipo de valores, como ya sabéis, con buena tendencia, y que lo hacen realmente bien, vamos a ir ahora, con otro valor, a ver, que yo le he dado mal, DBX, perfecto, aquí lo tenemos, Dropbox, y Dropbox, bueno, pues Dropbox lo tenemos también, hecho una auténtica máquina, de acuerdo, vamos a ver, ahí, perfecto, teníamos este larguísimo, rango lateral, de acuerdo, de consolidación, y a partir de ahí, rompe resistencia, y tenemos objetivo alcista, en torno a sus 38, ahora mismo, mal timing de compra, yo esperaría un poquito, porque, bueno, si vemos, a ver, donde me puedo quitar, perfecto, de acuerdo, pues si vemos aquí, todo un poquito, tenemos una primera zona, interesante, incluso, la voy a marcar ahora mismo, perfecto, aquí, en torno a sus 31, 1,48, sería una zona, de resistencia, también muy interesante, a tener muy en cuenta, y luego, pues a partir de ahí, con esta zona, iría a buscar, pues también, esa anterior zona, que fue resistencia, 34,95, luego ya, pues iríamos tirando, hacia más arriba, ya digo, primero 38, objetivo, por este rango lateral, y luego ya, máximo sistémico, así, propósito, paciencia, buenos valores, buenas tendencias, y dejamos al mercado que haga, y a los agoreros, también, que hagan lo suyo, pero que dejen el ruido, para otros, ya sabéis, que yo hago un poquito caso al ruido, al principio, igual ponía alguna noticia más, alguna cosita más, al principio de todo, de los análisis, por cierto, no hemos mirado, no hemos mirado, absolutamente nada, de los índices, bueno, pues ahora, lo pondré al final del vídeo, y ya está, no pasa absolutamente nada, entonces, pues eso, vale, lo tenemos aquí muy bien, que me despisto, con esa resistencia rota, con esos objetivos, y a partir de ahí, dejamos hacer nuevamente, y MGI, otro valor que creo que lo está haciendo realmente bien, pues, bueno, pues por qué lo está haciendo bien, pues bueno, maravillas del mundo, es otro valor que tiene una resistencia muy, muy importante, desde este 2019, y que en esta ocasión, la ha roto y la ha roto, muy bien, la semana pasada, subiendo un 1,67, y esta semana, subo un 6,87, por lo tanto, pues eso, prácticamente llegando a objetivo, y ahora sí que es cierto, que con esa zona de compra, casualidades o no, está muy cerquita, de frenarse, en esos 15,23, que es último, bueno, último máximo, o máximo histórico, del inicio de todo, ¿de acuerdo? hablamos de aquí, perfecto, de octubre de 2018, así que, bueno, pues otro gran valor, otro valor que lo está haciendo muy bien, ya veis, cosas simples, no hay que calentarse mucho la cabeza, no hay que meter, 3,000 indicadores, no hay que meter 3,000 cosas, para que el gráfico quede sucio, y quede, desde mi punto de vista, ¿vale? Quede muy, bueno, muy tosco, ¿no? Muy así, muy cargado, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, ya digo, dejamos hacer al mercado, que siga con su tendencia, que siga haciéndolo bien, y poquito más, así que, otro valor, con mal temín de compra, ya que ahora sí que se encuentra aquí, en esta resistencia, pero, no tiene nada, nada que le haga de freno, más allá, de esta resistencia, de máximo histórico, de 2018, de octubre, por lo tanto, bueno, pues yo ahora esperaría un poquito, y vería el valor cómo va, eso sí, si rompe esos 15,23, bueno, pues, se podría hasta intentar, ¿de acuerdo? Se podría hasta intentar, por si continúa con esta tendencia tan fuerte, ya que, bueno, pues a lo mejor decide romper, y a partir de ahí, pues si se va, eh, 17, por decir algo así, pues luego, pues que vuelva a hacer una consolidación, y veremos si continúa con la subida, pero bueno, un valor también, que lo viene haciendo muy, pero que muy bien, dejamos el ahora, con otros valores, for, un valor que quería comentar, que me parece muy interesante, también, ya que vemos en este caso, pues eso, que tiene una resistencia muy cercana, y que, bueno, este canal, que es una maravilla de canal, haciéndolo muy bien, no había roto la media 20 semanas, aquí la rompió, pero luego ha vuelto a mujer de acción, nuevamente, y sí que tenemos, en esta ocasión, esos 104,11, como zona de resistencia, ¿de acuerdo? vemos la diferencia entre MGI, esa resistencia, que no tiene absolutamente nada, más allá de hace tres años, ¿de acuerdo? del 2018, pero que no tiene nada más, en lo que fijarse, por decirlo de alguna manera, y este caso de Ford, que ya tiene un doble techo, en este caso, ¿de acuerdo? dos puntos, que marcan una resistencia, y a partir de ahí, podríamos volver a esa resistencia, y volver a romperla, como hemos visto, en multitud de ejemplos, de esta semana, ¿de acuerdo? que esas resistencias, pues están ahí, están para romperlas, incluso, bueno, pues si nos vamos aquí, teníamos esta primera resistencia, que se hizo, ¿de acuerdo? luego, a ver, pues un poquito, luego tenemos, nuevamente, esta nueva zona de resistencia, que también se hizo, luego, si seguimos, incluso un poquito más aquí, esta otra zona de resistencia, pero bueno, la cuestión, es que podemos ver claramente, que vamos rompiendo resistencias, esta resistencia de aquí, ¿vale? tan interesante, luego ejerció de soporte, muy bien, y ha vuelto a ejercer, de soporte muy bien, por lo tanto, ya digo, son cosas muy interesantes siempre, a vigilar en los valores, y a ver si podemos poner bien, perfecto, aquí esta zona, para que se vea todavía bien, ese canal, así que, súper interesante, 104,11, me parece una zona de opportunity, vamos con TDUP, TDUP, que es una hipo, si no me equivoco, que he visto antes, bueno, pues aquí, vamos a ver, aquí, por ejemplo, teníamos, esta zona de aquí, de acuerdo, 24,87, zona muy interesante, de resistencia también, ya que la hizo, de forma inicial, luego esta vela, también indicaba un rechazo, a esa zona, y luego también, la semana pasada, volvió a hacer rechazo, a esa zona, por lo tanto, era una zona, muy interesante, y esta semana, pues subiendo un 17,75, también, pues la verdad, que lo está haciendo muy bien, y era una primera zona, yo ahora, ¿qué haría? Pues ahora ya, sí que es verdad, que me esperaría esos 31,60, como zona de primer objetivo, obviamente, y como zona de compra, ¿vale? Se hace entre 24,32, o 25,32, zona de, nuevamente, tenemos aquí un cap, y hace aquí un handle, pues sería más que interesante, luego, si vuelve a romper, 31,60, y a ver, vamos a mirar, esos fundamentales, con MarketSmith, aquí tenemos esos fundamentales, ¿de acuerdo? Ya digo, con MarketSmith, que son bastante interesantes, bastante visuales, como siempre, y bueno, pues la verdad, que va mejorando en ese precio anual, tiene buena pinta, reduciendo cada vez, va siendo menores las pérdidas, empiezan a entrar fondos, que ya es interesante, 11 fondos, pero bueno, empiezan a entrar, poquito a poco, sector también, reta de internet, a ver cómo evoluciona, hay muchísimos gigantes, quién sabe, a lo mejor, tiene buena pinta, pero finalmente, es comprada por algún mega gigante, por lo tanto, siempre puede ser, bastante, bastante buena opción, en este caso, digo, pero ya he marcado antes, esas zonas muy interesantes, de compra, y a nivel de números, pues bueno, ya sabéis, yo los números anteriores, no soy de hacerle demasiado caso, hasta que no están, en el parque, y lo demuestran, pues no le hago, excesivo caso, pero bueno, están en positivo, siempre es más agradable, siempre te puede dar, un poquito más de confianza, pero vaya, lo interesante, es que este último mes, marzo de 2021, pues bueno, más 15% de diferencia positiva, con respecto al trimestre, al mismo trimestre del año anterior, por lo tanto, muy interesante, esos números, no están mal, y ya vemos que a nivel de patrón, pues también lo viene haciendo, muy, pero que muy bien, y visto los fundamentales, pues nada, ya continuamos, para otro valor, ¿de acuerdo? dos las zonas, 24,87, a vigilar media, en este caso, de 10 semanas, si acaso, y luego ya, pues un primer objetivo, 31,60, y a partir de ahí también, si rompe con fuerza, me parecería bastante, bastante interesante también, vamos ahora, con otro valor, que tuvo su época gloriosa, en Twitter, sonaba mucho, todo el mundo, era, ilpe rico, con Twitter, ¿vale? Y bueno, pues la tenemos, ya vemos, esta grandísima subida, desde marzo del año pasado, lógicamente, y tras esa grandísima subida, una zona de resistencia, una zona, perdón, de soporte, una zona de resistencia, ahora mismo, este rango lateral, que estaba haciendo, que, bueno, pues ni por objetivo alcista, ni bajista, sí, a ver, que lo movemos, por ejemplo, aquí, ¿vale? No llegó ni a hacer objetivo alcista, y obviamente, no ha llegado ni a hacer objetivo bajista, por lo tanto, pues nada, lo tenemos todavía aquí, ahora mismo, en tierra de nadie, y nada, teníamos por esta minicuña, pues también objetivo alcista, que, bueno, pues al tirar hacia abajo, rompió, no fue objetivo, en este caso, que lo cumpliera, y bueno, pues salía, digo, salía de la tierra de nadie, ¿qué haría ahora? ¿qué haría ahora? Pues bueno, en función de dónde se esté comprado, si está comprado en torno a esos 92, pues es una zona interesante, a seguir manteniendo, ¿vale? Estando ahora en 113, yo vigilaría los 92, como zona de stop loss, ya que no hay, en este caso, ninguna media, en la zona baja, también, zona interesante, a vigilar, pues obviamente, estos mínimos, ¿vale? En torno a esos 81, a ver aquí, perfecto, 80 con 48 aproximadamente, también zona más que interesante, y bueno, y poco más, es que ahora mismo, no le daría muchas más vueltas, si se está en el valor, vigilaría los 92, vigilaría los 80 con 48, y si quieres incorporar este valor a cartera, pues esperaría, ya que está, parece que está recuperando, esperaría una zona muy interesante, rompiendo esa medida de 30 semanas, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña cosa, rápidamente, vale, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y entonces, vamos a ver, aquí, tenemos aproximadamente, bueno, pues esta zona de aquí, que ya vemos, que coincide la medida de 30 semanas, como zona de posible compra, ¿vale? zona de rotura de línea de tendencia, en este caso, porque estamos, bueno, pues podemos ir, incluso, mira, aquí es probable, es probable, oh, madre mía, el análisis, no soy yo, es el análisis, es el análisis, pues lo que anteriormente era resistencia, tirando desde ahí, si se tira la línea, pues casualidades o no, ha llegado a hacer, esos dos puntos, esos dos mínimos, en esa línea de tendencia, de este canal bajista, por lo tanto, ese canal bajista, con esta línea de tendencia, era, resistencia, de acuerdo, resistencia, 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 y luego, de vuelvo el brazo, cuando el valor rompe esa resistencia, se convierte en soporte, y nuevamente soporte, así que, lo que comentaba, para incorporar en cartera, muy interesante, pues se rompe esta línea de tendencia, ya que, aquí, aproximadamente, ahí lo tenemos, de acuerdo, bueno, pues se rompe este canal bajista, que está haciendo ahora, pues tenemos, ya digo, esos 122.56, aproximadamente, la media de 30 semanas, pues tendríamos, un objetivo alcista, a la vista, pues que estaría aquí, en torno a aproximadamente, esos 177, así que, bueno, de pasar, de ver ese rango lateral, y eso que estaba haciendo, que no había cumplido, ni objetivo alcista, ni objetivo bajista, perdón, pues la tenemos, en que, en este canal bajista, y que si rompe la media de 30 semanas, se pone muy interesante, con un objetivo alcista, y lo dicho, si se está, si se está, en el valor, vigilaría media de 10 semanas, y vigilaría, lo dicho, esos 80,48, de acuerdo, así que tiene buena pinta, incluso 93,99, que era esta zona de aquí, también, que hizo, de soporte, por lo tanto, espero no haber mediado demasiado, y que haya servido, pues ese impar, para trazar estas cuatro líneas, pero me parecía, que podía ser interesante, mirando la gráfica, y efectivamente, iba a trazar la línea desde aquí, pero luego, pues eso, he visto que esta zona, también era muy interesante, y he trazado la línea en un plis ahora, así que nada, pues haciéndolo muy bien, y si te gusta, pues esto que hemos visto, este análisis, así, pues nada, ayúdame a difundir, dale al like, y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Venga, seguimos, que me dio más que, la pata de un romano, no era lo que decían, pues nada, Adobe, otro valor, que también está en el blog de Bolsa Free, y presenta resultados el jueves, Esteban, ¿de acuerdo? Y, pues la tenemos también, casualidad o no, en una zona muy interesante, ya que, bueno, perfecto, aquí la tenemos, 536,88, era la zona de compra, última zona de compra, y ahora, esperaría un poquito, ¿de acuerdo? Esperaría un poquito, porque no sabemos qué va a hacer, porque presenta resultados a priori en cuatro días, y entonces, pues simplemente no hay que seguir, demasiado, a ver aquí, donde tenemos, aproximadamente, vale, perfecto, prácticamente, esta zona, 416, luego tendríamos una zona intermedia aquí, 467, ahora mismo, muy interesante también, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? 470, aproximadamente, bueno, os recomiendo que entres en el blog, y que miréis bien, ese análisis de Adobe, ¿de acuerdo? Muy interesante, y entonces, pues lo dicho, ahora ha roto, ahora me esperaría, a ver si hace un throwback, si vuelve a esos 519 aproximadamente, con 60, y bueno, pues la verdad que poquito más, y lo está haciendo muy, pero que muy bien, y sin ningún tipo de dudas, un valor cañonazo, de ese larguísimo plazo. Venga, vamos a ir con otro, que presenta resultados también, en cuatro días, y vamos a ver, pues eso, como está ahora mismo, se encuentra también, en una zona muy interesante, yo no entraría tampoco, yo no entraría, pero ya digo, que me parece un valor, muy interesante, para tener, en vigilancia, de acuerdo, con esos 36, ahora mismo, como zona de soporte, luego la medida, de 20, y de 30 semanas también, y vigilaría, bueno, pues este, ha hecho un mini rechazo, a esta zona de aquí, de 39, ahora mismo, con 0,7, y a partir de ahí, sí que me replantearía, una zona de compra, pero con mucha precaución, ya que lo he dicho, resultados en cuatro días, y a partir de ahí, pues veremos, cómo evoluciona el valor, la semana que viene, lo sabremos aquí, en Bolsa Free, GRMN, vamos a ir con, bueno, pues un clásico, Garmin, y pues, bueno, para aquellos que os guste, este tipo de valores, ya sabéis, lo que me encanta, pues que lo está haciendo muy bien, que ahora mismo, se encuentra en la consolidación, que se encuentra, nuevamente, en una resistencia, yo creo que es un valor, que puede tener recorrido, porque, pues ahora que vuelvan a haber cursas, a la que vuelvan a haber carreras, a la que vuelva a haber, pues ejercicio al aire libre, por decirlo así, pues muchos, se nos habrá quedado, pues el reloj, pues un poquito pájaro, o con un año y pico ya, pues un poco más antiguo, o la batería no aguanta igual, y, pues nada, yo creo que Garmin, va a volver nuevamente, a tener más ventas, y puede ser nuevamente, un valor a tener muy en cuenta, y un valor muy interesante, y obviamente, pues nada, poco hay que decir, un ejemplo más, de una nueva rotura de resistencia, para aquellos que usen este tipo de valores, pues ayudarme a difundir, no tengo nada más que decir, así que cañonazo, vigilaría prácticamente, lo que sería esta zona aquí, 135.50 aproximadamente, y si ajustamos el stock, pues esa media, de 10 semanas, con una rotura en esos 145.20, así que Garmin, me parece también, un valor, bueno, súper interesante, vamos a ir ahora con Crocs, otro valor, que también lo está haciendo muy bien, tenía este rango lateral, tenía una resistencia, rompió esa resistencia, lo hizo muy bien, y ahora, pues por qué no pensar, que el valor puede seguir, haciéndolo igual de bien, pues aquí lo tenemos, se rompe 109.39, un valor interesantísimo, y un valor muy, muy, muy aconsejable, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Lo hay que acabar de ajustar, esa gestión de riesgos, la metodología, todo como siempre, pero un valor que, bueno, pues si lo viene haciendo muy bien, con una muy buena tendencia, pues por qué no va a seguir haciéndolo bien, ¿de acuerdo? Y tenemos eso, 109.39, zona muy importante, y yo vigilaría prácticamente, esta anterior zona, que aquí ya fue mínimo, y hizo punto de soporte, en esos 94.92, 94.60 aproximadamente, como zona de stop loss, en función del precio de compra, pues eso, 94.60, y si no, ya me iría un poquito más abajo, 87.38, zona de media de 20 semanas, así que, enhorabuena, un grandísimo valor, un valor que lo está haciendo muy bien, un valor que desde el año pasado, se ha revalorizado muchísimo, y por curiosidad, sin ni tan siquiera ir a mínimos, pues bueno, una revalorización de un 420%, así que, nada, fuera boreros, fuera historias, fuera basuras bursátiles, y adentro, esos grandísimos valores, que no paran de crecer, y de hacerlo bien, LSM, otro grandísimo valor, también, que lo está haciendo muy bien, y que también, me parece súper interesante, y bueno, no he sido nunca muy pesado, pero, ahora lo soy un poquito, ayúdame a difundir, ayúdame a que nadie compre, basuras bursátiles, porque estos valores, que están viniendo ahora, son auténticos cañonazos, son valores, que lo han hecho muy bien, veíamos crocs, por ejemplo, aquí, si nos vamos hasta este julio del 2020, vemos también, antes había subido un 420 crocs, y este valor ha subido un 223, por lo tanto, ya digo, ayúdame, para que nadie compre basuras bursátiles, que nadie esté buscando, esas basuras, y bueno, a ir rebuscando, para esos pelotazos, y esas cosas raras, porque yo para mí, duermo mucho mejor, si tengo este pelotazo, que no estar esperando uno, que está en esta zona, que cada vez se va más abajo, y a partir de ahí, no sabes dónde va a acabar, este en cambio, ves que hay buena tendencia, que lo viene haciendo muy bien, tras un grandísimo letargo, bueno, cada valor va como va, pero, en general, es un valor, que lo viene haciendo, bastante, bastante bien, y sobre todo, en este último, bueno, este último año, obviamente, pues también, lo viene haciendo muy bien, aquí ya rompió, ya llegó a zona de resistencia también, pero obviamente, esta caída, pues no se salva, nadie, absolutamente, vamos a ir ahora, con otro, y T, y otro valor, también, que bueno, pues ya vemos que lo está haciendo muy bien, subida, consolidación, subida, consolidación, subida, nuevamente consolidación, por lo tanto, zona de, incluso aquí teníamos, zona de posible resistencia, patapam, la rompe, luego aquí, también, patapim, la vuelve a romper, lo hace muy bien, luego aquí, vuelve a hacer esta zona, también rompe zona de resistencia, también sigue tirando hacia arriba, y también luego, pues ahora tenemos esta otra zona, 239,09, que me parece también muy interesante, esa zona de compra, así que, nada, ya digo, aquí vigilaría media de 10 semanas, aproximadamente, tenemos esta zona de este mínimo, 221, 217, media de 10 semanas, yo miría prácticamente esa media de 10 semanas, como zona de estos dos, así que, otro valor que lo hace muy bien, otro valor que no para de romper resistencias, y no para de tirar hacia arriba, vamos a ir ahora con otro, ML, y encima son valores poco sonados por Twitter, ¿de acuerdo? Poco sonados por Twitter, por lo tanto, para mí, mucho más interesante, es que no estar pendiente de aquellos que suenan mucho, y que luego, pues bueno, son mucha promesa, pero que veremos dónde acaban, muchas veces, pero parece que solamente nos fijamos en cuatro valores concretos, y entonces, pues hay que acabar de tirar siempre, para mí, buscar valores que no sean tan sonados, y que también nos dan mucha tranquilidad. En este caso, teníamos, bueno, pues un pedazo, ¿de acuerdo? Un pedazo, en este caso, teníamos aquí esta zona, una zona muy interesante, incluso, incluso, perdón, esta zona de aquí, haciéndolo muy bien, estábamos inmersos, ¿vale? Estábamos inmersos, aquí también tenemos esta zona, este canal bajista, ¿vale? Con esta falsa ruptura, luego tiro arriba, luego tiro abajo, vino mazo, y también hacia arriba, por lo tanto, pues otro valor, que lo ha venido haciendo muy bien. Y ahora mismo, pues también estamos en esa consolidación, el valor sigue haciendo muy bien, el valor tiene un envolvente aquí, muy interesante, que ya sabéis que a mí me parecen, pues, zonas muy, muy buenas para incorporar en cartera, estos valores, con esta buena tendencia de fondo, y entonces, pues bueno, ahí está, 47,93, low, 44,06, zona más que interesante, de compra y de venta. Así que, MLI, otro grandísimo valor, otro valor, que lo está haciendo muy, creo que muy bien, OP, y si no me equivoco, perfecto, vamos con otro, aquí tenemos, ¿de acuerdo? Otro valor, que lo está haciendo, pues absolutamente genial, vamos a poner nuevamente, esta zona de resistencia, así que, zona de resistencia, muy interesante, opportunity, valor poco sonado por Twitter, y lo dicho, ayúdame siempre a difundir, ayúdame a que nadie compre basuras bursátiles, ni compre ningún truñazo, así que nada, 52,32, opportunity de compra, vigilaría 45, con 84, zona de stop loss, así que, otro valor, con muy buena tendencia, y otro valor, pues bueno, que desde mínimos de marzo, en 13, se ha ido, pues a sus 52, y 2, y rápidamente, ya le he cogido el costillo a esto, de ese cuento de la lechera, pues estamos hablando de un, a ver que se vea, bueno, 270 aproximadamente, si me salgo del medio, lo he quitado, ay, 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 ya por curiosidad, perdonarme, rápidamente, perfecto, 285, así que, un valor también, más que interesante, venga, ya estamos llegando, a ese final, rápidamente, rehache otro valor, que, bueno, lo hacía muy bien, esta semana, volumen, y entonces, también estamos, en esta ocasión, en un valor, que tiene, a ver, una resistencia, aquí, muy cercana, de acuerdo, 733,05, así que, nada, en este caso, también, 733,05, zona oportunity, zona de compra, y vigilaría, pues este, bueno, aquí, cuádruple, prácticamente, suelo, que ha hecho, muy interesante, dejando un soporte, muy claro, y, pues realmente, muy apetecible, para los inversores, o para las manos fuertes, de llegar a ese punto, pues sería, bastante interesante, también, o seguramente, hayan ido acumulando, bastante, entra volumen, tira arriba, rompe máximos, de esas tres últimas semanas, y ahora, le queda, sus 733,05, por lo tanto, otro valor, realmente, espectacular, otro valor, que no, para hacerlo bien, desde este, 2017, en este caso, y otro valor, que está aquí en Bolsa Free, pues bueno, porque se lo merece, y porque es un valor, de esos de buena tendencia, y no es ningún tipo de basura bursátil, y, para finalizar, vamos a ir ahora, antes de ver los índices, perdón, con IBM, a ver, IBM, que la tenía, aquí, perfecto, a ver, donde estamos ahora, que me centre yo con IBM, que creo que había hecho, algún tipo de, de línea de tendencia, pero, ahora mismo, veo, que no está, teníamos, esta zona, aquí aproximadamente, de acuerdo, pues aquí, rompiendo, y, la verdad, que pinta muy, pero que muy bien, yo me esperaría, por eso, yo me esperaría, un poquito, la tenemos, incluso, a ver, aquí, perfecto, vale, 151,28, la zona de máximos históricos, tras, igual, incluso aquí, teníamos, esta zona, aproximadamente, de acuerdo, 130, zona de resistencia, que lo hizo muy bien, rompió, creó, nueva resistencia, en torno a sus 135, también rompió, creó, nueva resistencia, pues aquí, aproximadamente, 147, también rompió, y ahora, parece que vuelve, a crear, nueva resistencia, en sus 152,84, así que, IBM, un valor, que la verdad, hacía mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, que no miraba, y que, pues bueno, tal vez, se pueda volver a ir, a esta zona de máximos históricos, históricos, 157, con 85, ¿de acuerdo? Sí que nada, un valor también cañonazo, valor que, bueno, llevaba lateral muchísimo tiempo, y veremos si ahora, pues con todo esto de la pandemia, vuelve a resurgir, este valor, vigilaría, media, de, 10 semanas, incluso, esta zona de aquí abajo, 140,92, como zona, de stop loss, y nos vamos, a pasar, a ver, estos, índices, el Nasdaq, vamos a ver, esta semana, como le ha ido al Nasdaq, subiendo un 1,85, nos alejamos, como siempre en el ruido, nos alejamos, de los saboreros, tras un, bueno, pues buen retesteo, aquí, a estas medias, de 20, 30, en este caso, ha vuelto a tirar arriba, lo ha vuelto a hacer muy bien, ha entrado volumen, y está el mercado, como siempre, bastante sano, pero no se puede descartar, que haya ninguna corrección, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, ya sabemos que cuando el Nasdaq, empieza a tirar fuerte, el Dow Jones y el S&P, pues siempre van, un poquito más atrás, y un poquito más, rezagados, así que nada, menos 0,80 en este caso, pero muy bien, apoyándose en la media, de 10 semanas, así que, de momento, nada de lo que alertarnos, incluso, si el valor decidiera irse, a sus 33.000, media de 20 semanas, pues tampoco habría nada, en un inicio, de lo que alertarse, y el S&P 500, también, lo tenemos aquí, suben 0,41, se apoya en esa media, de 10 semanas, nuevamente, y sigue haciéndolo muy bien, por lo tanto, sigue dándolos, incluso máximos históricos, y eso, bueno, sigue dando tranquilidad, en general, ¿de acuerdo? Miramos rápidamente, S&P 600, Small Caps, 0,90 arriba, 1,417, por lo tanto, también haciendo máximos históricos, tranquilidad absoluta, haciéndolo muy bien, tras este rango lateral, de consolidación, y nos vamos ahora, al S&P 400, Mid Cap, pues bueno, también, 0,86 arriba, haciéndolo muy, pero que muy bien, apoyando también, en esa media de 10 semanas, y el valor, pues eso, el índice, también lo hace bien, también lo hace, pues para que tengamos, esa cierta tranquilidad, así que, nada, como siempre, esto ha sido todo, espero, que os haya parecido interesante el vídeo, como siempre, acabo, pues con estos, tres servicios que ofrezco en Bolsa Free, 100% personalizados, ¿de acuerdo? Las suscripciones de inversión, un grupito, bastante interesante, que hay, con esos buenos valores, buenas tendencias, cualquier duda, pues obviamente, siempre estoy ahí, para acabar de ayudar, ningún tipo de problema, no simplemente poner las ideas, y olvidarme, sino que también hay, una ayuda detrás de esta suscripción, a las ideas de inversión, así que nada, ahora sí, finalizo, que acabe muy bien, fin de semana, y nos vemos en un próximo repaso, hasta luego.